Monografía de Campeche Desde el año de 1582 se introdujo el carnaval en Campeche. Desde 1688 a York, esta, en 1815 se celebraban los dos bailes de virtud alegre que se denominaba Zarao, palabra de origen portugués adoptada en España, cuando ambos países ibéricos formaban una sola nación, que significa fiesta de gran distinción y elegancia con música y lanza. La influencia española en la manera de divertirse es inconfundible y los primeros Zaraos fueron ofrecidos por las llamadas gentes de distinción. Se efectuaban en la tarde en los salones de las casas de familias principales. Poco después se convirtieron en auténticas fiestas populares y se efectuaron en los distintos barrios de Campeche en donde participaba gente de todas las clases sociales. Estas costumbres, transportadas a las tierras cálidas y maravillosas de Campeche, dieron también nacimiento a las llamadas fiestas del Palma. Valgan de ejemplo las visitas a las quintas de Santa Ana y las fiestas de San Ramón en salones improvisados en las cercanías de sus playas, con el adorno natural de redes pendidas o en ramadas de palmas de copo, las procesiones en noche de alborado y los paseos por las murallas. Los fregones, estampas costumbristas que representan en forma muy especial varios personajes típicos de Campeche, en ofrecimiento de mercancías que venden por los diferentes barrios de Cali. Al oírlos anunciar sus ventiñas con fin humorístico y singular, tales como el pan, los dulces y los turrones, el pescado, los divinales, elotes horneados, las tortillas, hacen que nuestra mente recuerde esta costumbre tan generalizada en toda nuestra república y va perdiéndose un poco más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!